... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo que encendemos una vez más para analizar la actualidad, la rigurosa actualidad y para considerar los asuntos que son noticia, tanto dentro como fuera de Castilla-La Mancha Para eso contaremos y contamos ya con la opinión y la reflexión de los analistas que me acompañan hoy, Antonio González Jerez, director del diario ABC, muy buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vaya día, vaya tarde que hemos vivido hoy Vaya día y vaya días, diría en plural Vamos a analizarlo porque es muy interesante todo lo que está pasando Muy triste también para un partido muy importante, ya saben, me refiero al Partido Popular en toda España y estamos a espera también incluso de acontecimientos que se van sucediendo que esta tarde se han ido sucediendo a lo largo de cada minuto Él es el director del diario ABC, como saben, en Toledo y Castilla-La Mancha Por cierto, un diario que está haciendo un seguimiento, como todos los medios de comunicación a nivel nacional y especialmente ABC, bueno, pues incluso luego le preguntaré, ¿no?, porque estamos escuchando muchas opiniones es tiempo de columnistas, eso es muy importante también, es tiempo de la opinión la misma que vamos a tener aquí en el Brasilio por parte de Florentino Delgado Otro analista, buenas noches, ¿qué tal? Ya tenía ganas de volver a veros Claro que sí, bueno, tuviste un parón totalmente restablecido Tenía una tos un poco fastidiosa Bueno, vamos a decirlo, tuviste el COVID, pero nada Nada, como una especie de catarro con tos y dolor de garganta y una gripe floja Pues me alegro que estés muy bien Hola pueblos Saludado a todos los pueblos y a toda la gente que nos ve en Castilla-La Mancha Carlos Bermejo, buenas noches, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Buenas tardes, trepidante Los idus de marzo se han adelantado a las posprimeras del mes de febrero Hoy es 22 del 2 del 2022 Estamos haciendo este programa Si luego le ven en la redifusión Con muchas cosas que pueden pasar entre la emisión de este programa a las 10 de la noche De los martes o la madrugada Bueno, están pasando tantas cosas que a lo mejor mañana la redifusión Pues hay cosas que parecerán antiguas Y por último, pues, nuestro profesor Guillermo Muñoz Flores Buenas noches, bienvenido Buenas noches, bien hallado Un placer tenerte aquí de nuevo Bueno, pues, la mirada a nuestro objetivo Queridos amigos Está puesta en este espacio Como no puede ser de otra manera En la situación de crisis muy profunda que atraviesa el Partido Popular Uno de los dos partidos más importantes de este país Estábamos todos mirando a Rusia y a Ucrania Por ese conflicto bélico que se presupone Cuando la semana pasada estallaba otra guerra Que veremos cuántas víctimas se está cobrando Porque cada hora que pasa, pues, estamos viviendo los acontecimientos Lo que se preveía, lo que se intuía Lo que eran, digamos, antes mensajes velados Ya es una pugna absoluta a cara descubierta Entre el presidente y líder del PP Pablo Casado, que está viviendo las últimas horas como presidente del Partido Popular Y la presidenta y líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Unos acontecimientos que están fragmentando al Partido Popular En todas sus esferas En toda España Un encontronazo que está haciendo mucho daño Entre los votantes del partido Y unos votantes que están pidiendo soluciones Y desde algunos sectores, dimisiones Yo creo que ya todos los varones están pidiendo un congreso rápido Que llegue ese congreso Se va, como decimos, a saber también Estamos sabiéndolo incluso a estas mismas horas de la noche En estos instantes, como digo, del 22, del 2, del 2022 Cuando estamos realizando este programa Todavía continúan las reuniones, las valoraciones, las declaraciones Y una situación que aboca al partido Pues a ese posible nuevo congreso Está acantado para encontrar una nueva dirección Ya que Casado, como digo, pues está ya absolutamente, podemos decir, amortizado Os pido una primera reflexión a cada uno sobre esta ruptura Bueno, Antonio, empiezo por ti, guerra interna entre las figuras máximas del PP Que, como decía, se intuía, bueno, se echaban una peleilla Pero bueno, ya hay unos daños colaterales que han provocado Lo que está provocando un cisma absoluto en el Partido Popular Sí, acordaros que hubo un pacto para esperar a que se celebraron las elecciones en Castilla y León Y a partir de ahí, pues digamos, dilucidar esas cuentas pendientes Pero yo jamás, y creo que los oyentes tampoco, jamás pensaban que íbamos a asistir A esta auténtica tragedia retransmitida en directo Llevamos seis días verdaderamente vertiginosos Yo creo que ningún guión de ninguna serie podría mejorar esto Desgraciadamente, en este caso, para el Partido Popular Hemos asistido a declaraciones y acusaciones Que entre rivales políticos de otros partidos diferentes No los he escuchado He escuchado declaraciones más duras entre compañeros de partido En este caso del PP Que entre rivales políticos de distintos partidos Y eso yo creo que la gente, pues está asistiendo un poco atónita a esta situación Que no tiene otra salida que la cometería de un nuevo congreso Y de elegir una nueva dirección del Partido Popular Yo creo que es la única manera de que el efecto rebote se produzca Igual que ha bajado, pues si lo solucionan de manera adecuada Yo creo que pueden tener un rebrote importante Pero es que no atisbo todavía a saber cuál va a ser esa definición al final Guillermo, es que los varones, horas antes, el lunes, el fin de semana Algunos líderes como Feijó, Mañueco, Juanma Moreno Pues obviamente la propia Díaz Ayuso Pues pedían, y también un gran número de votantes Reclamaban, cuestionaban el liderazgo de Casado De tal manera que, bueno, se ha publicado durante todo el fin de semana Que había vicesecretarios que le estaban afeando a Casado El esfuerzo estéril de mantenerse al frente del partido Después de que el presidente gallego, Núñez Feijó Y algunos varones, como digo Esto, horas previas, o podemos decir Sobre todo en el fin de semana Y el lunes, ¿no? Pero claro, este martes, esta tarde hemos vivido de todo Ya han sido todos los varones, Guillermo Ya han sido la mayoría de los votantes Ya han sido todos los vicesecretarios Los que antes apoyaban a Casado, esta tarde ya no le apoyaban Está cantado, ¿no? Estaba cantado, vamos Bueno, yo creo que a Casado desde hace tiempo Están intentando segarle la hierba debajo de los pies Pero para mí, si no es el principal detonante de todo lo que ha sucedido Es algo o mucha responsabilidad tiene Díaz Ayuso Porque esta mujer, su egocentrismo, en mi opinión Le ha llevado a querer escalar políticamente mucho en poco tiempo Y claro, para mí se ha embriagado de éxito y de popularidad Que le han llevado a ser muy egocentrista Y no ha tenido paciencia Y esta serie de cosas yo creo que han motivado Que desde Génova, pues le estuvieran mirando Independientemente del tema de su hermano Yo creo que ya le estaban pisando un poquito los zapatos Para que no subiera Pero el detonante fundamental, la bomba La bomba que ha causado todo esto Yo creo que ha sido la torpeza La torpeza o intencionalidad Porque no lo sabemos Porque cuando un fuego se produce Puede ser por un accidente O por intenciones de los pirómanos Entonces, como no sé cuál Pero lo que sí es cierto es que el hecho El hecho hay que analizarlo de la siguiente manera Si los trapos sucios hay que lavarlos en casa No puedo entender Que ante una presunción de ilegalidad Y de etcétera, etcétera Porque hasta ahora no hay nada más que presunciones Que la señora Díaz Ayuso Salga haciendo unas declaraciones como las que hizo Y a cuyas declaraciones contestó erróneamente En mi opinión La cúpula, el presidente y el secretario general Del Partido Popular García General que tenemos que hablar mucho García General se le ha pedido la cabeza Insistentemente en las últimas horas Guillermo se habla de egocentrismo Pero Antonio, que creo que estuvo en el último congreso Del Partido Popular en Tomelloso Cuando entró la señora Díaz Ayuso Al auditorio ¿Qué ocurrió? ¿Qué clamor se escuchaba? ¿Y qué palabras se escuchaba? Presidenta Y lo que se ha escuchado Delante del señor Casado Que sí, lo que se ha escuchado en Castilla y León Eso fue en noviembre Y lo que se ha escuchado en el partido Que se escuchaba en el partido Pero Guillermo no se concentra en el Ayuso En plena crisis Se ha vuelto a producir Popularidad Es un fenómeno Es un fenómeno Es un fenómeno Pero al final Un partido sin votantes No es partido No es nada Pero Antonio Y Ayuso lo que tiene son votos y cualquier persona se pone en la piel de pablo casado y ve en una líder del partido popular al grito de presidenta a presidenta entra en sitio donde está el mismo hombre el ego el ego tiene eso tiene que doler al ego del presidente del partido popular otra cosa es que en partidos como por ejemplo el partido socialista de castellana mancha el líder es el líder aquí no vemos a ningún consejero verdad no destaque ni a ningún director general que a pedro sánchez no le tose ningún ministro del partido hasta los de podemos pero le tose alguna ministra o ministro o tiene más importancia o tiene más protagonismo estoy diciendo algo que se intuye que podemos ver todos los días pero sánchez no le tose nadie ojo es que a pablo casado le han tosido y bastante además bueno tu opinión carlos sobre todo lo que está aconteciendo estamos viendo todavía estas horas de la noche estas manifestaciones que vemos en las pantallas a las que tú te referías antes ponen de manifiesto lo que tú acabas de decir a casado y a ejea no solamente su electorado el partido los votos que decía antes antonio le han perdido la confianza sino que también han perdido el respeto y eso es mucho más grave no la animadversión que yo detecté en genoa este pasado fin de semana en esas manifestaciones de más de tres mil personas no las haya visto nunca cuando serían los manifestantes los de la el otro partido los del otro lado no empezamos a la tertulia en esta tarde tan convulsa y con tanta actualidad política que avanzaba yo el tema de los idus de marzo no aunque sepamos que estamos a 22 de febrero hoy pero es que me viene muy fácil el símil de que plutarco ya contaba el escritor griego que a julio césar la advirtieron a casado la advirtieron cuídate de los idus de marzo y éste despreciando un poco el riesgo dijo bueno pero es que los idus todavía no han terminado esto jesús todavía no ha terminado florentino tu reflexión tú veías cantada la división ya de la salida de de pablo casado personalmente hace ya tiempo que he captado ya no mis sensaciones personales pero he captado que es que pablo casado es débil es un político brillante que habla en su beastrado si no lleva papeles que se expresa muy bien pero que es insuficiente yo creo que a él le ha faltado un recorrido previo es decir yo pongo en contraste la figura de casado por ejemplo con la del que está ahí en la imagen con feijó y les le pongo les someto a contraste y digo vamos a ver el feijó un tío que es una persona vamos que está capacitado que tiene preparación que que ha ganado cuatro veces que tiene una experiencia de gestión enorme que estuvo fue prudente y no se presentó a las primarias del partido porque él es listo y dice yo que he ganado tres veces entonces en galicia no me voy a someter a una a unas primarias con los demás porque yo ya he demostrado lo que lo que lo que sé y lo que valgo y no me voy a poner con unas personas a medirme con unas personas que salen de nuevas generaciones que no tienen experiencia ni ni han digamos trabajado ni rendido cuentas nunca en la gestión y la administración pública y por tanto si no se presenta nadie pues a lo mejor yo lo acepto y ahora lo que está pidiendo una especie de aclamación pero y voy cerrando porque yo creo que todos sabemos lo mismo en este en esta mesa vamos ahora mismo yo por concluir por componer las conclusiones vamos a ver casado se encuentra con que prácticamente está siendo aclamado digo perdón casado no esté casado este feijó se encuentra con unos señores que han llevado muy mal la gestión de un problema que lo han incrementado que no han apagado los fuegos sino que han echado gasolina que aunque han luchado entre sí a ver quién midiéndose a ver quién tenía más grande orgullo u otras cosas y que han demostrado todo ser prácticos de una política de patio de colegio o adolescentes como pasa en la mayor parte de los partidos políticos de españa y parece mentira que el que está demostrando tener astucia por lo menos política es el que es acusado por todos como el que no tiene escrúpulos como el que el que no gestiona bien el que no tiene experiencia y es pedro sánchez tengo que preguntarnos a los os pido brevedad de verdad compañeros porque hay que hablar de muchas cosas y que la gente tenga que tenga no todos todos en general alguna salvedad sobre lo que he dicho antes cuando he dicho no es que el presidente de casi a la mancha o el presidente del gobierno o el presidente me refería a la autoridad a la autoridad de un líder y casado pues ha estado pues parece ser también falto de autoridad porque se le ha desmadrado un poquito la historia que está muy bien lo de la democracia la democracia los partidos pero con autoridad pero con autoridad empiezo por ti antonio el banquillo porque ahora estamos por cierto 22 de febrero 23 de febrero hace treinta y tantos años fue la noche de los transistores y hoy también porque estamos todos con el teléfono estamos todos pendientes a ver qué pasa porque y a ver cómo se desarrollan los acontecimientos cuál es el banquillo que tiene ahora mismo el partido popular habéis hablado al lado frentino delgado que pasa por feijó por la propia isabel díaz ayuso no sé yo lo lo planteo que ayer dijo que ella no quiere el puesto de casado lo dijo ayer ayer lunes porque se tienen que dedicar en cuerpo y alma y se quiere dedicar en cuerpo y alma a la comunidad de madrid una dimisión hoy martes la de almeida martínez almeida el alcalde de madrid ha dicho dejadme a mí de portavocías del partido popular que no estoy para esto y yo me dedicar a mi alcaldía antonio el banquillo del pp pues sí que ahora mismo solamente está de entrenador supremo o feijo eso está está bien claro pero porque vamos a ver yo creo la gente se fía de aquellas personas que tienen una experiencia en la gestión y fijo lo ha acreditado como ha dicho florentino antes en con cuatro victorias electorales que le ha tocado pues gestionar un presupuesto y gestionar lo que es un gobierno regional es una persona que dentro del arco iris que forman los electores de cada partido yo creo que encaja en todos ellos desde que este es más moderado incluso hasta que este es un poco más extremista y me parece que en este sentido va a tener que hacer un sacrificio es que ahora mismo en el partido popular sol con esta grave crisis solamente con un gran sacrificio se puede solucionar esta tarde decía bueno las reuniones que han trascendido las palabras en las conversaciones de pablo casado que que bueno que pedía una buscaba una salida digna y pedía también a la dirección del del partido del grupo popular en la decisión del grupo popular esta tarde pedía también la dimisión de de casado y garcía egea que incluso se negaba también a dimitir no pero seguimos hablando de banquillo tú apuntas guillermo la posibilidad de cayetana álvarez de tolero yo a ver yo 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 es lo que he escuchado a que has escuchado a cayetana es decir ayer creo que le pusieron un micrófono delante y leí y le preguntaron que que si le parecía bien los sustitutos el ceijo moreno bonilla incluso díaz ayuso la contestación que dijo es bueno eso son unos posibles pero puede haber más gente que quiso decir que puede haber más gente pues que piensa a ella presentar batalla no lo sé y carlos que piensa ver mejor que banquillo tenemos porque que me cuesta mucho trabajo hacer predicciones hacia adelante pero es más fácil para mí hacer un análisis de lo que ha pasado hasta desembocar en la tarde de hoy no hace dos semanas recuerda jesús que un error informático error informático entre comillas ahora ahora posibilitó que el voto un diputado del pp salvarse la reforma laboral del psoe la semana pasada te de oro garcía gea confirmaba que moncloa le facilitó un informe tributario y fiscal con datos bancarios obtenidos de manera ilegal del hermano de isabel díaz ayuso alguien le cuenta ayuso que tiene que la están espiando y que el informe las conclusiones de ese informe están en poder de casado se produce el divorcio más traumático aunque no el único en los últimos años entre entre la cúpula y las mujeres del partido popular acordemos a decir fuentes con las cremas de esperanza aguirrez con la multa de rita barberá con sus denuncias más tardes culpadas el trío rajoy soraya cospedal rosa baldeón en castilla y león que estaba llamada a ser presidenta de la comunidad luego entró manuelco más tarde no pero bueno es la número 2 de fernández maíz pero el banquillo la pregunta y mientras tanto jesús mientras que hablamos de ese banquillo luego si quieres lo extendemos no estamos hablando de otras muchas cosas como es pues la debacle del peso en castilla y león el tema de la cara pero no toca toca hoy hablar del partido popular yo te pregunto fue el banquillo pero nada lo que toca piensas que puede ser también cierta manera de desviar la atención sobre un tema en concreto sobre el banquillo yo creo que aunque fejos haga cargo de las riendas del partido por lo que es una cortina de humo la bomba que está diciendo guillermo no la debacle absoluta del partido popular desaparición del partido popular que está que es la aparición no yo creo que desaparición no pero me dice si yo como una cortina vamos preparada montada pues hoy la poca inteligencia de pablo caso creo que es una operación perfectamente orquestada y ejecutada paso a paso por quien en estos momentos de venta el poder en nuestro país luego te pregunto el banquillo y buen nombre creo que en núñez fijosa era a cargo de las riendas del partido hasta la convocatoria como establece en los estatutos de un comité en el que van a salir gente con solvencia interna en la gestión diaria pero no caras muy conocidas para para poder tener una renovación completa del establecimiento del partido popular la reflexión que hay que se hace mucha gente en la que hace carlos bermejo que se hacen como digo además muchos analistas y es sabido pues tiene mucho que ver que lo que ha ocurrido también tiene que ver con la política de oposición que ha hecho pablo casado que ha sido débil y para eso a lo mejor casado ha sido el candidato ideal para pedro sánchez y ese candidato ideal por el poco bagaje en la oposición pues a pedro sánchez le presentaba una comodidad por su poco bagaje por la poca presión o por la poca como dicen oposición se habla de bueno esta conspiración de una posible copia y conspiraciones estamos haciendo simplemente una una reflexión de la que habla mucha gente de la intervención como dice carlos bermejo de moncloa para el tema ayuso para desactivarla y entre medias el voto equivocado que al final fue un sí a la reforma laboral porque en europa es que esto había que votarlo pues es hacer un cubraciones de las que sería aquí guillermo muñoz flores que os dicen qué pasa por vuestras cabezas florentinos y ahora te pregunto a ti yo lo tengo muy claro que tú crees que lo del voto que ha habido el que ayuso ha dicho que moncloa está detrás de esto yo lo que creo lo siguiente eso en las conspiraciones existen siempre en política siempre claro por lo tanto evidentemente la moncloa que tiene todo el poder en toda la capacidad para poder espiar para poder vigilar para poder inspeccionar para poder tener conocimiento y acceso a la información de los demás etcétera está conspirando continuamente eso está claro por lo tanto cuento con ello lo doy por hecho y lo del voto ahora bien lo del voto que votó el voto eso es como si decimos que isabel habría que demostrar y yo estoy acostumbrado a primero a respetar el principio de inocencia presunción de inocencia y por otro lado el acusatorio el principio autorio quien acusa tiene que probar o sea que no debe invertirse la carga de la prueba en este caso no existe en vía penal tampoco evidentemente no bien entonces para mí me está clarísimo que salvo un giro inesperado el que es el hoy día el que ostenta la condición de aglutinador de consensos es sólo y exclusivamente fijo por todas las capacidades que hemos dicho que tiene ante o que las circunstancias que reúnen todo lo que le adorna y por tanto yo no creo que tenga y añade una cosa yo no estoy dentro del papi ni conozco a nadie de allí pero digo una cosa y cierro con ello vamos a ver lo que está muy claro es que en moncloa digo en moncloa en génova están fuera de la realidad y ellos los que están en moncloa tienen que salir porque no están respaldados ni por los varones y por la militar ahí está la cuestión es a la cuestión que se puede ir a una pelea de antemano hasta por la opinión pública no tiene ningún sentido al sitio me gustaría volver otra vez al origen del problema es decir yo creo que aquí ha pasado una cosa han ido a por uva a por uva y han salido trasquilados es decir ahí estaban una lucha entre entre génova y la comunidad de madrid en la persona de díaz ayuso y este este análisis yo creo que hay que hacerlo desde dos puntos de vista desde el aspecto formal y desde el aspecto de fondo y dentro del fondo yo lo subdividía hay una un ámbito legal hay un ámbito político y hay un ámbito ético y moral es decir esos ámbitos son los que subyacen ahí en el problema porque es decir casado primero acusa sin pruebas y luego da por bueno lo que ayuso le presenta es decir que la presunción de inocencia ahí es decir ha sido juez y parte y quien tiene que resolver ahora el problema es un juez no son ninguna de las dos bueno esa es la que esa es la segunda parte pero déjame que termine desde el ámbito político pues es una lucha que había encontró nazo ahí que no querían que subiera más de la cuenta díaz ayuso y por eso le tenía la tenían controlada y luego no ha descubierto a mí y luego viene y luego pero que luego viene el ámbito ético es ético que el hermano participe pues a ver por favor que nos tenemos que ayudarme esta noche del contrato ayudarme lo del contrato ha sido lo del contrato del hermano ha sido la excusa en el fondo estaba la lucha de poder es que esa lucha de poder esas luminas ahora es de pérez qué absurdo qué falta de miras de unos dirigentes que destruyen un partido su forma de vida a la destruye de ellos mismos sin hacer el enemigo no tenemos que no le ha faltado una palabra es una palabra porque hay porque a casado le ha faltado lo que se llama autor y carlos en la presidencia pero no tiene autoridad de autoridad carlos claro que lo que destacar es que el partido popular después de pegarse que ellos son expertos en eso muchos tiros en los pies por fin se ha pegado un tiro en el corazón un corazón que ha saltado en dos está claro que sólo puede quedar uno casado ayuso y vamos a tener muchos apoyos vamos a una no es una parada le recomendamos que vean esto es que está mal dicho antonio una pausa para la publicidad una parada no eso forma parte de este programa por supuesto sin eso no hay esto no por ejemplo seguimos muy pendientes todos de la redacción del braserillo seguimos muy pendientes de los teléfonos del abc de todos los diarios españoles de todos los digitales he visto han visto ustedes detrás la imagen de los mariachis carlos estos que salen unos negros que salen con unos ataúdes bailando cuando aparece eso en la muerte pues señores cuando aparecen los mariachis en españa se ha convertido en esto de que luego lo voy a preguntar que el pp se manifieste contra el pp enseguida aquí en el braserillo a por cierto y ahora ya el caso ayuso porque tampoco se va a ir de rosita díaz ayuso que ocurre es ejemplar que un hermano de la de la presidenta o del presidente o de un presidente de una comunidad pueda ser proveedor también de esa propia comunidad posible a preguntar los cuatro en seguida aquí en el braserillo pues esta tarde se hablaba de la dimisión también de teodoro garcía egea os quiero preguntar muy brevemente por la figura del secretario general en todo esto en toda esta crisis del partido popular que estamos analizando hoy en el braserillo con antonio monsalé jerez con guillermo muñoz flores con carlos bermejo y con florentino delgado teodoro garcía egea el que muchos días ayuso la primera cuestionaban y echaban las culpas de todos los los males antonio ha sido muy cuestionado de gea no ha tenido ya ni el apoyo las últimas horas ni ni de su bastión que es murcia el es murciano y por supuesto vamos a ver es que yo creo que ha errado completamente en esta en esta disputa fratricida que ha habido en el partido popular además todos sabemos que a veces las peleas entre los segundos que son los que tienen se dedican todo el día al poder es donde se libran las batallas más cruentas y me refiero a que ha sido un choque directo con miguel ángel rodríguez y en mar no que ahí ha estado o sea lo que ha saltado entre esos dos o sea no sé si lo sabremos algún día pero eso era heavy por decirlo decirlo así y ahora no ha sabido calcular en absoluto sobre todo el lo peor de todo es la el daño que ha hecho a la marca a la marca del partido popular he sido así y lógicamente solamente se puede terminar con una serreta lo así si el presidente tiene la autóritas como decía antes florentino suficiente para hacerlo guillermo estaba cantando que todo el garcía gea si hay que buscar un responsable visto el tema desde la distancia desde luego garcía egea tiene todas tiene todas las papeletas pero también hay que decir en su descargo que todos los secretarios generales siempre ha sido doberman porque eso ha pasado con secretarios generales del partido popular eso eso es de y de los que ahora mismo a valor pues que le pasaba pues es decir que son los malos de la película pero quizás tienen que hacer ese papel por lo tanto una cosa es lo que se ve de cara afuera y otra de cara hacia adentro pero sí evidentemente tiene bastante responsabilidad y mucha torpeza en mi opinión de cómo ha intentado resolver este problema que para mí no lo ha resuelto sino que lo ha puesto gasolina como decía ante florentinos ya que interesante hubiese sido guillermo si teodoro garcía gea hubiera sido un doberman en vez de un caniche la infantilidad la inocencia de estos pueriles de esos adolescentes llegados a la política queriendo dar clases pues ha tenido una vida muy corta en el partido popular y bueno esta tarde estamos viendo acontecimientos que si no suponen un punto final si al menos unos puntos suspensivos con un incierto futuro en que será a partir de ahora de un partido popular que está llamado a esa gestora en la que las riendas probablemente las tome en núñez fijó una persona que ya en el pasado se le pidió que tomase esa decisión él declinó porque como decíamos antes en la tertulia vio peligrar sus tres mayores absolutas ante el incierto de una acentidumbre de unas primarias y que ahora parece que lo tiene un poquito más claro incluso esta mediodía pues ya anunciaba que tomaría decisiones en función de las que tomase en la cúpula del partido popular pero bueno yo quizá le hubiese reclamado en un nefijo hace cuatro años que hubiese tomado esa decisión que no hubiese desembocado en la crisis que tiene el partido popular en estos momentos desde luego estamos asistiendo como analistas políticos a un momento de excepción en el que el principal partido de la oposición en estos momentos y un partido con tradición que no con vocación de gobierno tengo vocación de ser rico y sin embargo aquí estoy no cuando ellos dicen que tienen vocación de gobierno bueno lo que tienen es tradición de gestión y tradición de gobierno está en sus horas más bajas el tiempo récord de hacer caer a un partido que es un tiempo récord es que jamás hemos asistido en españa a un episodio como éste hace dos meses dos meses y medio el partido popular estaba destacado arriba arriba y ahora cómo está es que esto es inaudito inaudito vamos tres o cuatro puntos el primero yo veo a garcía ejea que hasta un poco como meritorio de su compañero y amigo casado y como meritorio ha sumado muy pocos méritos segundo evidentemente su puesto de secretario general le convierte en escudero de su presidente tiene que estar por un lado protegiéndole llevándose las tortas que pueden ir con destino al presidente pero por otro lado tiene que hacer una labor de zapa para que no le lleguen las tortas al presidente y ahí también ahí ha hecho una gestión confusa mala y qué pasó el punto tercero aspiran aspirando a ser un maquiavelo pero resulta que se confunde porque él ni siquiera es renacentista es decir no está en la época no puede ser maquiavelo cuando no está preparado para lo que pretende porque porque para mi gusto se ha quedado en un simple maletilla no quiero no quiero hablar con desprecio hacia quien hace un esfuerzo cumpliendo una función que se le encomienda pero es que la sensación que ha quedado de él es esa hoy estamos hablando de los errores que se pagan además yo es que quería un poco contestar lo que ha dicho es decir si analizar carlos si analizamos por qué hemos llegado a esta situación entonces en mi opinión pero aunque no viene a cuento pero sí que quiero decirlo si estamos en esta situación en la que padecemos esto esto inaudito pues habría que retrotraerse a la época de rajoy es decir porque estamos como estamos en españa en este tema y en otros si además lo que lo que ha quedado bien claro también es si por si había alguna duda es que siempre el fuego amigo hace mucho más daño que el enemigo al suelo que vienen los muertes y siempre a la tierra que vienen a nuestros la barricada que nosotros ayer a las seis de la tarde estamos preparando el programa hoy y todo lo garcía gea dimitía estamos analizando primero dijo una hora antes lo estábamos hablando aquí todos preparando el programa de esta de esta noche que él no iba a dimitir de ninguna manera y que a casado le habían elegido los militantes y a las seis en punto de la tarde hora taurina es que es lo garcía gea ha dicho adiós a la política es que no sabemos si dirá adiós a la política es el centro ese enrocamiento es absurdo además hay que tener en cuenta una cosa por si alguien se había dado cuenta antes vivíamos la política y otras cosas con los tiempos analógicos que se llamaba ahora estamos en los tiempos tecnológicos y no es el mismo el tiempo desde hace siete años que los tiempos actuales en política y en la vida en general que están diciendo nuestros espectadores bueno y nos van a dedicar a esta gente al caso ayuso al caso que también ha sido el culmen no para para llegar a esto pero antes de nada ya estamos hablando de las últimas horas de pablo casado como presidente del partido popular las hemos vivido hoy pero estamos hablando también de daños colaterales la caída de teodoro garcía gea supongo que detrás de él también la dirección del partido daños colaterales alcalde de madrid almeida que dimitía esta misma mañana del martes 22 del 2 del 2022 que fecha más curiosa bueno pues dimitía como portavoz nacional del partido popular tampoco se le ha visto mucho como portavoz él se quiere dedicar más a la alcaldía al oso y al madroño y cuál va a ser la salida más digna de esta encrucijada de este malestar y mal rollo que está atravesando el partido popular del propio partido no porque mientras el peso es se frota las manos el peso y box cuidado y box que va a recibir un trabase de votos tal y como se ha comprobado en castilla y león con algunas encuestas en que va a quedar todo esto porque esta crisis y cómo se resuelva también va a condicionar guillermo en gran parte las listas para las elecciones de 2023 están muy nerviosos los líderes provinciales los líderes municipales los presidentes de las comunidades porque dice bueno y ahora quién va a presidir el partido popular los de casado van a ser también de feijó o del que venga como presidente qué va a pasar en esas listas en la confección de esas listas de las elecciones 2023 pero en todos los ámbitos repito hasta locales y provinciales porque hay mucha inquietud ahora mismo a estas horas hay mucho nerviosismo en el partido popular de hay que pero el partido popular de todos los ámbitos de hay que con cualquier simpatizante que hables en las últimas horas te dice lo mismo pero de qué van cómo es posible cuando había encuestas como estaba diciendo florentino cuando estaba diciendo carlos ver mejor ahora mismo optimistas antonio lo estaba diciendo ahora mismo cuando más se les necesita guillermo la que ha liado pero claro esto es un marrón que le cae como tu chaqueta a los líderes como digo provinciales estamos hablando desde castilla la mancha qué va a pasar con las listas de 2023 pues yo creo que no va a pasar una gran cosa porque entonces porque qué le pasa a las moscas cuando ven leche o miel pues que acuden todas entonces no te preocupes que a los que eran afines a ahora serán a b porque van buscando resituarse para seguir como joe rigoli antonio tú que crees listas de 20 es un horizonte cercano bueno el 2023 estamos en las autonómicas y municipales y primero luego no sabemos las intenciones de pedro sánchez en las generales que esa será otra cuestión en las municipales yo creo que en los ámbitos más locales provinciales y regionales se lo tendrán que comer y guisar como se suele decir otra cosa distinta será cuando lleguemos a las próximas nacionales que eso sí que por la general el aparato que es el partido trata de tener todo todo controlado vamos a ver cómo se resuelve esta crisis y es primero unas gestoras y después un congreso a lo mejor por la premuna de tiempos tienen que hacer residir en las organizaciones regionales por ejemplo la confección de las listas es algo por ver es que estamos en una situación inédita desconocida y no sabemos cómo qué solución van a adoptar pero sin duda eso siempre es un momento crítico carlos listas de los mil 23 quedan en el aire también si jesús pero en estos tiempos tan convulsos fíjate lo que ha pasado en esta última tarde hacer planes a tan largo tiempo es fiarlo muy caro y yo creo que sería además una aventura muy peligrosa predecir si quiero lo que va a pasar de aquí a un mes en la política nacional fíjate tú lo comentabas antes en la fecha de las elecciones de castilla y león el panorama político era completamente diferente con el pepe subiendo como un cohete y pensando hace tres semanas en que iban a ser mayoría absoluta y fuerza más votada en castilla y león y a partir de ahí pues la sucesión de la con el encadenamiento de esos acontecimientos ha echado por tierra todos los posibles pronósticos que tuviésemos sí que me aventura decir que en los próximos días tendremos una gestora que probablemente presida núñez feijó muy del estilo de lo que pasó en el partido socialista en el año 2017 con el asturiano javier fernández un hombre que antepuso la ideología a las luchas de poder que pacificó el partido y lo dejó tan fuerte que luego tenemos un presidente del gobierno de la persona antonio ahora me les un artículo esta tarde del digital de la bc que titulaba tú con el titular es suficiente casado como sánchez quiere que sigas casado casado como sánchez quiere que sigas escrito por agustín peri agustín pedis y esto es un chollo extrapolar a cualquier otro ámbito de la política y yo creo que el candidato de pedro sánchez puede ser podría ser casado y ahora lo tendría un poquito más difícil con feijóo con cruzos quizá lo sí días ayuso es no me cabe ninguna duda y eso y en eso es y todos los candidatos hemos tenido una semana en fin todo lo mismo se va a ser por dónde bajar lo que luego vamos a ver vamos a extrapolar a castilla la mancha cualquiera que le venga es de charly velázquez que se ha sentado en esta mesa como tertuliano charl carlos velázquez actual presidente provincial del partido popular en la provincia de toledo y paco núñez que son disputas que todo el mundo sabe que ya se han sido incluso publicadas no o sea que es que la guerra está a muchos niveles en el partido nacional regional esquemáticamente lo primero las formalidades es evidente que no se puede dar saltos sin cumplir las formalidades citaba antes carlos la cuestión del congreso o la gestora yo lo que no creo que la gestora esté núñez fijo porque parece que es una especie de pater que dirige y que se separa después del resultado no no él va a estar pendiente no pero él al pobre javier fernández que estaba enfermo por eso a lo mejor desempeño se ha puesto y nada pero a lo que voy lo primero es que no se puede prolongar esta crisis porque ni se puede pelear en los varones entre sí ni los varones con el presidente o expresidente el segundo la gestora no creo que esté al frente precisamente quien va a ser el aglutinador de los consensos es decir núñez fijo el tercero el congreso absolutamente necesario porque de él saldrá el resultado de que todo esto necesita y requiere que es el orden la el líder y por último la unidad tiene que ser un líder que con que con que consiga digamos que su actividad comporte en la unidad del partido la confianza de las bases y de los simpatizantes y concluyó diciendo todo se acaba recomponiendo señores últimas horas de casado en el partido popular de teórico garcía egea y de otros muchos actores muy importantes dentro de la dirección del partido popular por ejemplo esta tarde se ha conocido que también andrea levi dejaba o renunciaba en su puesto de comité de dirección del partido popular pero todo esto viene desemboca después de del asunto que se descubre el jueves pasado el jueves día 16 la otra situación que acontece que de producirse sería una sentencia también y quizá también el final de en la política para isabel díaz ayuso la actual presidenta de la comunidad de madrid lo que acontece y lo que queremos saber y lo que toda españa quiere saber es si la presidenta madrileña y su hermano actuaron legalmente en la compra de mascarillas a china a través de una empresa a través de un proveedor las cuatro facturas me estaba poniendo la gafa porque estaba intentando leerlo para resumírselo a ustedes en las cuatro facturas que el hermano de la presidenta tomás díaz ayuso endosó por así decirlo a la empresa de su amigo de su amigo chino adjudicataria del contrato con la comunidad de madrid no se han visto todavía hay uso la presidenta de la comunidad madrid ha dicho que se niega a hacer públicas tres de las cuatro facturas argumentando que son un asunto privado y ha detallado que su hermano emitió a la empresa private sportive sl en el año 2020 una factura de 55.850 euros masiva por las gestiones de su hermano realizadas para conseguir el material en china en aquel momento de crisis de material en la pandemia y su traslado recuerden que no había mucha muchas mascarillas y que había que comprarlas en china bueno pues ese traslado a madrid lo hizo una empresa cuyo intermediario era el hermano de díaz ayuso por cierto que todavía no se ha hecho público ese documento vale el partido socialista ha anunciado que ampliará su denuncia a la fiscalía para que investigue el contenido de estas facturas y aclare si el familiar de la mandatoria mandataria cobró en total 286 mil euros y de dónde sale esta cifra pero muchísimo me estás pidiendo paso pero tengo que explicarlo por favor 286 mil euros esa cifra no la dice isabel díaz ayuso en su comparecencia del pasado viernes eso lo aseguró el presidente del partido popular en aquel momento pablo casado que avanzó sin decir la fuente quien aseguró sin decir la fuente sin identificar la fuente se lo dijo a carlos herrera en su programa de la cope que tenía información de ese hecho basada en datos bancarios y fiscales cuando pablo casado dijo es que mi hermano no cobraría 300 mil euros guillermo quería aplicarlo para que ahora ya es que es todo el tema de uso facturas su hermano yo voy a hacer una pregunta que va a ser muy sencilla y que y que va a ser para los cuatro pero escucho tu reflexión primero es que tiene muchos matices este tema primero porque viene del ámbito fiscal esa información cuando esa información no puede darla él no puede darla al ministerio si no es a requerimiento de un juez es decir hay una cosa que es la ley de protección de datos primera cosa segunda porque asegura casado que ha cobrado ese montante económico si no tiene pruebas evidentes de que lo ha cobrado tercera tercer matiz que parece ser que el hermano de díaz ayuso no solamente ha comercializado productos con esta empresa por los las mascarillas que ha traído a la comunidad de madrid en la época que las trajo sino por otras cosas que le ha facturado es de otros servicios por lo tanto el montante es posible que lo haya cobrado pero no por los servicios de las mascarillas tercera cosa y cuarta y ya la última termino ya veremos que hay un refrán que dice que la ópera no termina hasta que no canta la gorda entonces ahora estamos diciendo ahora estamos diciendo que hay uso que hay uso yo creo que hay uso ha terminado también tocada y cuando va a pasar factura es que mejor yo creo que ha terminado tocada y una pregunta que dejo en el aire y si como consecuencia de cuando tome carta en el asunto los jueces imputan a díaz ayuso que piensas tú antonio primero hay que decir que este asunto ha sido la excusa para generar toda esta guerra interna fratricida no ha sido la excusa y bueno y en los jueces determinarán como como es lógico no porque desde el punto de vista de la transparencia y estas cosas que se hablan ahora por lógicamente a lo mejor no no es lo más adecuado pero a mí me gustaría que la fiscalía también entrara a investigar esos cientos de contratos que se hicieron con la excepcionalidad de la de la crisis sanitaria que no había ningún control eran a dedo porque había momentos de excepcionalidad que nos podremos encontrar ahí por ejemplo hay que analizar una cosa y otra no digo que una cosa esté bien pero si todas están mal todas están mal no entonces se ha puesto el foco aquí por la por la el fuego amigo de casa pero estamos hablando de un contrato en 300 o miles que ha habido que ha habido cuántos no habrá carlos voy a la línea de lo que decía antonio primero en cuanto a lo legal pues yo soy periodista no soy abogado entonces cuando no conozco de un tema intento preguntar a quién sí sabe y he preguntado a varios expertos en derecho administrativo y todos han subrayado que no hay incompatibilidad en el que el hermano de una presidenta regional reciba una comisión comercial de un tercero que previamente contrató con la administración autonómica un contrato que se ajusta a derecho y que por lo tanto es legal por lo tanto en el tema legal aunque la fiscalía anticorrupción como no está la fiscal general ahí esperando dolores delgado ha dicho que lo va a investigar entendemos que con esta con estos antecedentes que nos dicen los expertos en derecho administrativo no va a haber ninguna repercusión ahora lo importante en el tema de la ética no hay un código ético de altos cargos por ejemplo en este caso en la comunidad de madrid en la que yo esta mañana sabiendo que este era uno de los temas he estado revisando todos y cada uno de los puntos de ese código ético y de esos requisitos y no he encontrado que ninguno de ellos comprometiesen en este caso a la presidenta madrileña ni por la totalidad titularidad de la adjudicataria ni por su intervención en la asignación del contrato de la polémica ahora la pregunta no la pregunta la voy a hacer yo luego cuando hablamos de conciliación familiar es ejemplar también ahorita no es ejemplar que porque una persona se quiera dedicar al servicio público el resto de su familia tengan que venir condenados para no poder trabajar en nada para después no para después esa cuestión no la tocó el tiro no no yo lo toques ahora porque yo preguntamos yo me he preocupado de traer un apunte muy breve por favor carlos ricardo barrera que hoy dice que me he puesto aquí el reloj y están siendo de un minuto a todos permitirme que haga una cosa que es muy objetiva y muy práctica el ministerio público porque ellas hay que saber y hay que decirlo y que la gente se entere que el ministerio público es decir la fiscalía ya ha abierto diligencias de acuerdo ya ha abierto diligencia el ministerio público para averiguar si los hechos son constitutivos o no tienen indicios racionales no de la comisión tu cámara está bien entonces digo lo siguiente lo que lo que dice el ministerio público reconoce lo cual no es baladín que los hechos carecen de indicios razonablemente verosímiles y añade que en estos momentos no permiten acordar la remisión a la fiscalía del tribunal supremo porque al díaz ayuso es una es un personaje aforado y por tanto no lo manda todavía allí porque no tiene nada que decir ni de qué acusarla pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización de hecho el derecho investigado de su carácter delictivo y de y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada que no hay nada no tiene nada traduce no tiene nada no tiene nada a ver que yo no y concluyo y concluye dejarme que cumplía porque es breve para pagar vale para todos entonces alejandro luzón que es el fiscal encargado de esto es brevísimo dice que reconoce nuevamente utiliza el término que los indicios contra ellas ayuso no son sólidos sólidos pero que son constitutivos delito pero que formalmente abre diligencia para investigar los hechos pero no a ella guillermo una punta de una punta por favor si quieres hacer un apunte no sí sí vamos a ver que el tema de la por favor el tema de la ética y de la moral y de los familiares y de los familiares de los políticos eso es un tema muy delicado yo creo que la legislación en este sentido ha ido demasiado lejos porque eso esto que supone jesús supone cuando uno tiene un político con un cargo importante y que tenga antes de que el político llegue a ese familiar es ahí engan familiares resulta que los familiares ya pueden ir pensando en arruinarse por favor puede no pueden hacer ninguna tiene una respuesta muy sencilla de los cuatro por favor la pregunta es muy sencilla y vale para todos todos los que se dedican o dedican su vida laboral a la política es legal es legal creéis que es legal que un familiar de un político en activo reciba contratos y subvenciones antonio si están dentro de la ley porque no es legal para ser legal totalmente legales es decir lo que habrá que hacer es que se cumplan con la realidad y otra manera de jesús no vale habéis dicho que no ya estaba no 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 por favor dejadme que encase el programa que es muy difícil el programa de hoy nadie la segunda pregunta no pero dejadme que dejadme que haga porque si no liamos al espectador de acuerdo decís que si es que si es legal el padre de un concejal la madre de un concejal el hermano de un presidente de una comunidad puede trabajar con la comunidad si es legal vale claro de acuerdo cambio el titular enunciado de la pregunta es ejemplar para un dirigente político trabajar con su hermano con su padre con un familiar y adjudicarle por ejemplo como en el caso de dios ayuso una serie de compras con un montante importante dinero es ejemplar es ejemplar de preguntas y es legal es ejemplar si es legal en ese ejemplar me entiendo lo que quiero decir si es legal porque va a dejar de ser ejemplar porque si tú cumples la ley es ejemplar vamos a ver si como dicen si se cumplen todos los requisitos de la ley de procedimiento administrativo y de contratos de trabajo o sea de contratos comerciales con la administración si se cumple todos los requisitos qué problema hay en que participe un familiar es que no veo ningún problema es que no puede haber pero yo necesito expresarme si no lo vamos a entender tengo que decir que todos quieres expresar pero no es que si no los tiempos de televisión son los que soy no pero no me escuchamos que yo te voy a dejar que tú yo te voy a dejar que tú hable lo que no puedo dejar es que te hables todo el tiempo ni tú ni carlos ni antonio abierto el programa tenemos que hablar muchas cosas que si cumple casos parámetros de transparencia que la presidencia la presidencia ha tardado menos de 24 horas en presentar las facturas que corresponden a la cada comunidad de madrid a la consejera de sanidad si cumple con todos esos parámetros y no y no incumple la legalidad es tan ejemplar que yo propongo aquí hoy que a tomás díaz ayuso le levanten una estatua en madrid porque consiguió mascarillas para los madrileños cuando en ninguna parte de españa los tenían con otras comunidades limítrofes las enfermeras a falta de pis se ponían sacos de plástico de la basura él ya consiguió epis porque tenía una solvencia una experiencia de 20 años en la gestión de material sanitario con otros para ti ese ejemplar perdón permíteme que es compatible aquí están los hospitales saturados en madrid isabel de ayuso habría un zendal y encima estas mascarillas las consiguió el hermano de ayuso a 6 euros cuando el ministro y ya las pagó a 10 con la diferencia de que a las del ministro de españa y yo aquí se explicó que es que era un zoco en el que se estaban comprando y que se habían quedado embargadas en un avión se está criticando desde varios medios de comunicación que una empresa vinculada al padre del presidente pedro sánchez el gobierno le da una serie de subvenciones para también comprar material a unos sí y a unos no pero no te voy a dejar que te he dicho que no te hemos dicho por ti la policía si vamos a seguir con ello venga un enunciado una reflexión muy breve se trata de ley de ética y de estética no estoy de acuerdo con que sea absolutamente legal por el hecho de que se cumpla la ley es que la ley define dos cosas y fíjate voy a ser breve que se llaman la ley de procedimiento administrativo común la general y luego la ley de contratos del sector público de las administraciones y las leyes especiales que regulan y tienen un procedimiento específico para la contratación dicho lo cual hay una cuestión que se establece en la ley de procedimiento administrativo y es que se regula y se ponen unas reglas que son la abstención y en su caso si no se cumple la recusación si eso funciona no hay que hablar ni de ley no sabe si es legal o es ejemplar que se será legal si se cumplen esas reglas y será esto ejemplar ético y estético si habiéndose cumplido no ha habido intervención por parte del órgano incluso del funcionario que no tengas que el alcalde concejal de tal partido del peso ha tenido un trato de favor pero pero si se presenta solamente esa empresa si hay una concurrencia general mira uno tiene el deber legal de abstención cuando y tiene que separarse o apartarse del entendimiento de una situación como ésta cuando hay grado de consanguinidad hasta el tercer grado me parece cuando hay amistad manifiesta no sólo ya el parentesco si una amistad manifiesta no tienes que intervenir tú te apartas y que lo resuelvan los demás entonces para que los espectadores que la consejería de sanidad fue la que contrató al hermano de díaz ayuso para hacer de intermediario porque ya no tuvo nada que era claro es que la díaz ayuso no manda en la consejería de sanidad la comunidad madrid verdad no tiene ni por qué enterarse no manda porque no no contrata al hermano porque no ha contratado que no manda no 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 tiene autoridad en la consejería de sanidad jesús yo no defiendo yo no defiendo señores yo creo que hablo de x ya sí pero la legalidad es una cosa que no no ha intervenido en la ejemplaridad es una cosa y la legalidad es otra no que aquí los tertulados dicen que que si es legal se puede hacer así que a partir de este momento todos los hermanos de todos vamos a publicar el pp vive en las últimas horas una de las mayores crisis de la historia de su historia tras el enfrentamiento encarnizado del que hoy estamos hablando y público entre su presidente pablo casado al que bueno estamos podemos decir ya viviendo las últimas las últimas horas ha sido un trabajo el de esta tarde sobre todo en los medios de comunicación antonio gonzález jerez director de abc en toledo en la provincia de toledo en castilla la mancha porque mientras que el partido popular no se ha manifestado han sido los medios con sus fuentes las que han ido con cuenta gotas pues contando dimite andrea levi no ha sido un trabajo de otra vez de la comunicación de los medios de comunicación parecía que el famoso programa de carrusel deportivo minuto y resultados continuamente incluso se pueden dar hasta remontadas nunca nunca descartable nada que es así no pero afortunadamente en estos casos la información ha cambiado mucho y tenemos unos medios unos sistemas unos canales de información que te permiten conocer la información al minuto imagínate esto hace 15 años 20 años estar que ha pasado que ha pasado pero ahora en directo bueno yo bruscamente tenía que cortar antes porque se estaba alargando ese bloque y tenemos que entrar en publicidad la televisión tiene unos códigos tiene unos medios tiene los tiempos y sobre todo pues nuestro realizador nos mandaba a ese parón para la publicidad estamos escuchando desde el pasado jueves 17 de febrero acusaciones comunicados vuelvo otra vez a la sapiencia de florentino delgado que es el jurista del brasileño brasileño aquí se ha hablado de espionaje de un expediente que se iba a abrir para luego cerrar de manifestaciones del partido popular contra el partido popular en la calle génova y por encima de todo y de todos los simpatizantes pues que en este momento horas previas han estado divididos ahora están unidos pidiendo ya un congreso para un nuevo vp para una nueva dirección del partido popular estaban los que apoyan a uno o apoyan a otra pero volvemos a esa pregunta florentino de que yo hacía no hacia los cuatro decís que es legal que puede ser legal que hay legalidad en que un familiar con san con consanguinidad pues pueda ser un proveedor como ha sido el caso de la comunidad de madrid que dirige que preside el díaz ayuso luego presentaba presentaba otra otra otro otro plan y no lo veis ejemplar y todavía me seguís uniendo la legalidad pues claro que es ejemplar si la ley lo permite no otra cosa es que la gente vea bien y que y que evidentemente las dudas siempre estén eso bueno pues sombreando que cuando un familiar y ha habido muchos casos ha habido en todos los partidos pues la presencia de hermanísimos que han hecho trabajos o que han bueno pues han conseguido contratos y que luego han tenido que ver que lo importante que se sepa si se sabe y al ciudadano dará su opinión a ver la legalidad entonces como la basamos para interpretar esa legalidad y porque lo que están dudando muchos españoles sobre isabel díaz ayuso dice florentino que es legal y según lo que dice incluso la fiscalía la fiscalía que no ve indicios de ilegalidad bueno por el momento intentaré simplemente remover remitirme a la regulación de estas cuestiones la ley tiene sus procedimientos tiene sus formas tiene sus tramitaciones y hay que seguir su curso lo que pasa que cuando se trata de contratación de la administración pública tiene unas reglas muy específicas para delimitar la actividad de las autoridades y de los funcionarios de modo tal que tanto unos como otros cuando puede haber un unos intereses enfrentados por ejemplo por consanguinidad por amistad manifiesta en el mismo por amistad o enemistad manifiesta también la autoridad o el funcionario tienen el deber legal de abstenerse si no se diese la abstención voluntariamente la parte afectada o el interesado puede plantear lo que se llama una recusación de esa autoridad o de ese funcionario para que no intervenga y se abstenga o se le separe o se le aparte forzosamente y si aún así interviene porque todo esto es desconocido y no hay oportunidad de saber si si concurre digamos esa circunstancia de amistad o enemistad manifiesta o de consanguinidad consanguinidad etcétera auto interés o interés económico puede haber cohecho también eso pues entonces para eso está ya finalmente la denuncia penal que normalmente suele ser el último paso y tiene que ser a posteriori porque al principio no hay acto y entonces solamente quería rematar esta cuestión para que pudiese entender la legalidad la legalidad puede ser legal pero puede que es éticamente no sea admisible y estéticamente cante mucho la ejemplaridad en este caso terminó ya por lo que yo sé o por lo que a mí me ha llegado es que días al uso no ha intervenido en el proceso de contratación porque puede haber cientos o miles de contratos y la presidenta no interviene y a lo mejor ni se entera segundo punto el hermano de ella se dedica durante 26 años a esta actividad con una empresa determinada o con otras de intermediación o de gestión y en tercer lugar es que la facturación que ha habido de esta empresa con este señor no ha sido vinculada o relacionada exclusivamente con esta materia sino con otras y por tanto parece ser que según ha dicho la fiscalía no hay indicios racionales pero que lo investigarán por una cuestión democrática y formal y que dice la demoscopia pues hay varias encuestas que dicen los sondeos hemos conocido los datos del sondeo de sigma 2 que disparan a box ojo antes decíamos que se frotaban las manos en el partido socialista está también la encuesta que vamos a ver de para el diario el español y el digital castilla la mancha en estos sondeos todos coinciden en que hay un batacazo total del partido popular en las encuestas se habla del sorpaso de box es decir de que adelanta le ponen el intermitente a la izquierda y box adelanta también esa es la encuesta de socio met socio metría creo para el español socio metría socio métrica para el diario español ahí lo tienen el avance de box que ya supera intención de voto al partido popular dando de nuevo también la victoria al partido socialista y se refleja en los sondeos que la gestión ahora mismo de pablo casado hundiría al partido popular al perder un 25 por ciento de votantes de no zanjar con el congreso con lo que llegue la crisis cuanto antes esta grave crisis entre ayuso y casado está desangrando al partido popular los vemos en los sondeos a día de hoy dando alas a santiago abascal a box dando también la victoria de nuevo a pedro sánchez al partido socialista que aunque digan con la boca chica los de box el partido verde que los partidos deben de tener pilares serios sin fisuras y que es lo mejor para españa que se lleven bien pues en privado pues también se frotan las manos no hay que ser adivino para reconocerlo y es que también las últimas encuestas publicadas carlos bermejo en medios como el mundo y el periódico arrojan que la crisis que está viviendo ahora mismo el partido popular ha provocado provoca ya una fuga de votantes y ha cedido de nuevo liderazgo al partido socialista obrero español por primera vez en un año carlos efectivamente ese trasvase de votantes entre el partido popular y box comenzó siendo un goteo después se convierte en un trasvase y ahora es que han abierto ya las puertas de las compuertas de la presa de una manera completamente descontrolada fíjate antes tú anunciadas jesús que hiciésemos un pronóstico de que iba a pasar de aquí a las próximas elecciones autonómicas y después municipales y después las generales no es que es tan impredecible que hace solamente una semana la encuesta que realizó sigma 2 decía que el partido popular era el principal partido en estimación de voto con un 26 con 8 por ciento de apoyos y 113 escaños le seguía el partido socialista con un 25 con 7 y box por debajo con un 17 con 2 en un solo día el partido popular ha perdido 19 escaños y ese sondeo al que tú te referías antes y que veamos en pantalla pues dice que el partido popular ha perdido casi 5 puntos y 19 escaños de un día para otro y eso hasta que llegue el congreso que va a ser el 1 de marzo es la noticia de esta tarde esta tarde cuando estamos configurando el programa nos enteramos que el partido popular hacía un público un tweet en la red twitter lo ha hecho a través de twitter que bueno en el que estaba claro lo que hemos comentado desde el principio que estaba todo abocado que decíamos que eran las últimas horas del del presidente del partido popular pero el presidente del partido popular pablo casado ha convocado a la junta directiva nacional para el próximo martes 1 de marzo para la celebración del vigésimo congreso nacional que tendrá como anunciado el partido popular carácter extraordinario es decir que lo que esta tarde se cuestionaba como ya la dimisión en la dimisión de egea bueno los medios de comunicación estado en estos resultados que uno de marzo de momento 1 de marzo pero hasta llegar ese 1 de marzo el de sangre puede ser guillermo todavía más grande no porque las fíjate los sondeos es lo que dice carlos los escaños que colocan ahora mismo a vox la crisis del partido popular no sólo se frota la mano en el peso sino en el partido abascal que entra dentro de la lógica más lógica vamos a decir si tú estás pidiendo en este en esta situación de emergencia nacional políticamente hablando y hacer una encuesta de intención de voto el resultado no puede ser otro que el que te están dando lo las empresas de que hacen las encuestas pero qué es lo que pasa siempre que hay siempre que hay un desbordamiento de un río las aguas suelen luego volver al cauce y claro en río revuelto ganancia de pescadores por lo tanto lo que está sucediendo en las encuestas nadie se tiene que extrañar porque entra de la más absoluta lógica pablo casado hundiría con su gestión al partido popular disparando a vox y el psoe pues volvería a ser la fuerza más votada pero además para ir más más certeros antonio al dato la encuesta de sigma 2 refleja que el pp pierde como hemos dicho voy a recordar los 19 escaños en un solo día y en un segundo sondeo ojo este sondeo se ha sabido que se realizó cuando ya había estallado el pasado jueves la crisis o sea en el fin de semana el mismo viernes se hizo un sondeo y los datos reflejaban que el partido popular perdía 42 puntos y 19 escaños en un solo día y se situaba en el 22,6 por ciento de los votos y 94 escaños con los resultados de esa encuesta cedería al peso y el liderazgo por primera vez en un año que no estaba en sus horas más altas estaba quizá en horas más bajas a tan solo 1,8 puntos del sorpaso y según los datos arrojados por los dos sondeos se puede corroborar el desgaste de pablo casado que aparte de la crisis del partido popular algo habrá influido pues no sé si el error en la votación de la reforma laboral o los resultados en las elecciones de castilla y león congreso 1 de marzo esa ha sido la salida y hasta ese 1 de marzo todavía puedo repetirte si se hace unos son buenos de 1 marzo que eso me parece inminente decir que qué bueno lo que estamos reclamando es una cuestión de actuación rápida ya y sobre temas encuestas hemos escuchado mil veces esa definición que es el retrato del momento no y se retrató el cabreo es ese un partido nunca ha caído se ha desplomado de esa manera un día para otro es el cabreo cuando alguien está enfadado pues se produce esto pero yo creo lo importante para el partido popular como decía antes guillermo es esto es irreversible pues no es una cuestión que igual que ha bajado subirá estoy convencido es imposible que ese desplome se mantenga así si el partido por alcanza una solución que lo que está reclamando él el votante del partido popular o sea porque la encuesta si la han consultado ha dicho que votaría otro partido porque está cabreado si le soluciona la cosa según él quiere volver a su lentino y box como está ahora mismo ya hemos dicho que el peso es frotándose las manos ojo pero a lo mejor puede estar preocupado porque después del congreso si aparece la figura que tú has nombrado el primero al feijo cómo crees que está ese partido de la derecha aquí no nombramos como otros nombran yo yo creo yo creo que vos está en la incertidumbre y lo digo porque vamos a ver vos está ahora la situación digamos es una situación circunstancial coyuntural del momento que como decía antonio entonces aparece el cabreo las reacciones el desencanto el enfado todas esas historias suman y entonces reciben incluso puede recibir hasta votos fijar en mi opinión hasta el psoe porque es porque el pp y el psoe son partidos que atraen son tienen el imán de coger de todo el centro izquierda al psoe tiene capacidad para hacerlo y de todo el centro derecha el pp porque tiene el voto liberal el voto de el voto más más de derechas también lo tiene como posible también que efectivamente entonces ahora mismo les dice son demasiado blandos pues me fijémonos en vos que son más valientes teóricamente según el lenguaje popular no y entonces van buscando a lo mejor encontrar una satisfacción no sé si de carácter personal o emocional y por tanto yo no creo que tenga ninguna influencia a medio y largo plazo ahora subirán pero no creo que ellos mismos se lo crean sinceramente porque también estarán asesorados y no van a tirar las campanas al vuelo he estado leyendo durante el transcurso del programa y durante toda la tarde las filtraciones bueno los medios de comunicación por los periódicos los digitales la radio las emisoras las televisiones pues tienen sus fuentes dentro del partido y evidentemente también dentro del partido popular titulares por ejemplo en el mundo pablo casado se aferra a un congreso tras abandonarle su propio equipo teo es lo peor que te ha pasado por ejemplo en otros periódicos también declaraciones de gente muy cercana a pablo casado pablo casado hasta durante toda la tarde preguntándose que él no ha hecho nada que por qué tenía y por qué tiene que dimitir no no ha gestionado bien que no ha hecho nada lo dice es lo que dice perdóname que se llama acción y otra que se llama omisión efectivamente eso se conjuga carlos ha dejado hacer realmente la omisión ha sido ha dejado hacer la sentencia de pablo casado y luego también ir contra un fenómeno electoral vuelvo a decir con una figura como días ayuso a la que respetan muchísimo y que incluso además se ha suicidado jesús fíjate yo no creo tanto que haya sido un suicidio a las japonesas sino como la muerte de una la crónica de una muerte anunciada es decir no hay nada peor que desde un partido político que querer echarle un pulso constante a la militancia de ese partido cuando él defendía que era democristiano socialdemócrata atlantista europeísta de centro moderado reformista el electorado no lo entendió y le pidió a casado en múltiples vacaciones atlantistas por mira tu amigo carlos herrera se lo preguntó el otro día precisamente tiene que ver con el tratado del atlántico norte con la otan le dijo cuáles son las líneas rojas que usted pone a box para pactar un gobierno de coalición en castilla león y él dijo mis líneas rojas son mis principios entonces herrera le voy a preguntar perdón he casado y cuáles son sus principios ahora mismo porque el electorado del partido popular creo que está un poco desnortado y soltó esta reta y la somos atlanti bueno lo que acabo de decir no lo voy a repetir el votante del partido popular no sabe que es ser europeísta ni atlantista ni socialdemócrata ni democristiano quiere ser lo que siempre ha sido se están yendo muchos votantes del pp a box muy después de esto más mucho guillermo yo creo que sí pero en ti no no creo que se vayan están significando es en una manera determinada ahora se están yendo en las encuestas luego vamos a ver además hablando de las intenciones de voto y demás estamos hablando de la derecha en este caso del partido popular y sus consecuencias pero claro aparece el máximo su máximo adversario que es el psoe que aparece como fin en primera línea ahora no pasa nada en el seno ni en el gobierno y hay que recordar que ha tenido cuatro derrotas consecutivas en las urnas o sea que han tenido derrotas en las urnas seguido el soy hasta ahora lo pasa que llevamos diez días hablando de esto y no nos acordamos de lo que realmente ha existido lo que está ocurriendo son hechos y posibles posibles consecuencias pero los hechos son que desde el punto de vista del demoscópico y real el partido socialista ha perdido cuatro elecciones vamos con otro tema apasionante en frentino venga te dejo no lo que diga iba a decir que por apuntar lo de antonio que solamente ha encontrado y yo creo que también es provisional el oasis de cataluña porque ha perdido en galicia no ha perdido en madrid pero ese oasis no se puso un gobierno yo creo que a casado le ha faltado cesar a garcía egea en el momento oportuno antes o antes mira millón ya sabéis que no soy no es santo de mi devoción el señor señor sánchez pero cuánto tardó sánchez en cargarse a ávalos y algunos otros y a la vicepresidenta y por lo menos y por menos jesús a lo mejor a lo mejor casado tenía que haber hecho lo que debería aunque te guste poco eso es liderazgo al final es liderazgo tú y yo que somos de pueblo es un chascarillo pequeño sabéis lo que creo que les ha pasado a los del pp que ha llevado la vaca y les ha muercado sí señores vamos con otro tema apasionante que no avanzamos ya lo comentamos aquí la semana pasada era otra mesa la mesa política en la tertulia política con políticos de la región existe el auge del regionalismo en la política española eso ya es indudable la españa vaciada ha irrumpido en nuestra política ahí está el caso de teruel existe no nos olvidemos en el congreso de los diputados ahí están presentes y lo hemos comprobado en las últimas elecciones de castilla y león por quedarnos más cerca la conclusión es que en castilla la mancha por parte del psoe en este programa así se reflejó había un representante del pp de ciudadanos y de izquierda unida bueno pues por parte del partido socialista se dibujaba que la presencia de partidos localistas o regionalistas en castilla la mancha sería mínima y si apareciera muy temporal para partidos como podemos izquierda unida o ciudadanos aquí en este programa estaban abiertos a otras opciones al igual que el partido popular pero eso sí con matices porque tanto peso y como bp si están de acuerdo que la fragmentación en la presencia de más formaciones casi que haría ingobernable un territorio y no hablo sólo de castilla la mancha y después de las experiencias de que se tienen que adelantar elecciones pues por ejemplo por la pérdida de confianza del socio político también hay encuestas y resultados que hablan del auge del regionalismo y no sólo de soria ya o los leonesistas ese auge se viene comprobando desde hace años sobre todo en la izquierda española compartidos más localistas compartidos más de región más regionalistas que van desangrando y lo estamos viendo tanto al psoe como a podemos y a izquierda unida porque hablo sólo de la izquierda y lo están haciendo ese de sangre en número de votos poniendo en riesgo gobiernos regionales y municipales y si no ahí están los resultados de elecciones anteriores y de todos es sabido que ya no es la izquierda aislada del psoe y los socialistas han retrocedido ante localismo de izquierdas como el bnk en galicia más madrid en la comunidad de madrid antonio de h bildu en el país vasco o soria ya el regionalismo está ahí y estamos hablando de partidos de bildu demás no son partidos regionalistas castilla y león aquí en castilla la mancha no lo sabemos es una incógnita no pero el auge del regionalismo cuidado que esto está preocupando a los partidos grandes si eso eso es evidente hemos tenido el caso yo creo que castilla león es el caso más notorio en esta en este caso de los partidos regionalistas en castilla la mancha la verdad que no sé no sé que hay algún atispo pero no se vislumbra el momento en el escenario nada ya estamos a un año vista con lo cual no creo que surjan de forma súbita también es cierto que nuestra nuestra vida actual nuestra vida actual sí que permite el surgimiento muy rápido de este tipo de movimientos no es como otros tiempos que había que juntarse y por ahí ahora a través de las redes sociales incluso te puedes organizar unos grupos que en fin no sabemos cómo cómo terminarán pero yo creo que en castilla la mancha de momento que sepamos y no sé si en un año escaso da tiempo a eso me parece que no a esta cuenca nunca ahora con muchas reivindicaciones entre ellas en la desaparición del tren convencional está talavera de la reina con una plataforma ss talavera bueno y como siempre es el estudio siempre es el enfado el cabreo el enojo de la gente lo que hace crecer tres minutos antes y luego volveremos al tema pero dejo a guillermo muñoz flores regionalismos ojo que vamos a ver por tu preocupa los grandes partidos pero porque aparecen estos partidos pues que ya se ha dicho es repetirlo es decir hay una expectativa hay unas demandas esas demandas se eternizan no se cumplen y entonces aparecen los movimientos sociales primero como asociaciones y lo sabemos bien en la comarca y en talavera de la reina y después pues se plantea la posibilidad de crear el partido político para presentarse a las elecciones pensando que a lo mejor esa es la solución a los problemas añejos que padecen estas ciudades o estas regiones pero eso es bueno o no es tan bueno pues yo no lo tengo muy claro porque realmente si hay partidos regionalistas van a llegar a tocar un poder en la en la autonomía y en el estado puede que sí puede que no tenemos el caso de teruel existe que este este señor parece ser que está sacando tajada pero claro eso también supone supone que lo que se le dé a él se le puede quitar a otro para contentarlo pero guillermo regionalismos como los demás madrid han tenido que pactar están en el congreso de los diputados regionalismos como bildu están en el congreso de los diputados y soria ya se irrumpen en el gobierno de castilla y león que a lo mejor tiene que pactar incluso mañoco con ellos cuidado sí pero eso es bueno son todos a la izquierda pero eso es bueno o la mayoría de claro me estaba poniendo el caso no no yo te pongo que están metiendo el caso del congreso de los diputados es decir quién es el que está soportando al señor pedro sánchez comparte es la teoría de don fernando mora que nos decía la semana pasada si lo hay en castilla mancha será temporal muy temporal es decir será de muy corto tiempo que tendrán poca vida una legislatura comparte es que ya me con ya ves quién está soportando el actual gobierno de españa voy con una introducción muy breve para lo que voy a dejar los dos florentinos que tiene que decir mucho sobre todo el regionalismo y carlos y poco sobre todo sobre todo el tema de castilla y león no no ha puesto la espita no ha encendido la espita soria ya que ni siquiera es un partido político es una plataforma ha conseguido el doble de votos que la siguiente fuerza más votada en castilla y león no sabemos si va a entrar en coalición en un gobierno de coalición con manuelco en castilla y león pero lo que sí que ha quedado de manifiesto es que lo regional lo local está cada vez tomando más peso en las comunidades autónomas en los gobiernos incluso también nacionales y que fundamentalmente desangra o se nutre de los votantes de izquierda sobre todo del partido socialista más que de unidas podemos fíjate en castilla y león a estas elecciones a las que tú te referías le han robado ocho escaños y 150 mil votos señores la noticia del día la hemos ido avanzando según se iban produciendo empezamos este programa con el conocimiento de la información que ha ofrecido el partido popular esa tarde sobre las seis de la tarde anunciaba la convocatoria de un congreso extraordinario el próximo 1 de marzo donde evidentemente después de pedir la dimisión desde muchos sectores y ámbitos del partido popular del actual presidente hemos dicho y seguimos hablando de las últimas horas creemos de pablo casado en el partido popular de la dimisión de gea de la dimisión de muchos miembros de la dirección del partido popular el 1 de marzo se ha fijado como la realización del 20 congreso del partido popular con carácter extraordinario donde se buscará una salida al partido a uno de los dos partidos más importantes un partido que ha gobernado en españa y que estamos viviendo y que estamos conociendo pues la convulsión absoluta que tiene no en todo en todo el electorado en sí y en lo que puede suponer de cara a unas próximas elecciones porque también os voy a preguntar sobre el temor que hay a los pactos por parte del partido socialista de partido popular y box porque hay también un temor no enseguida lo analizamos aquí en el braserillo en el braserillo muy intenso además hoy después de conocer que el día 1 de marzo se va a celebrar un congreso extraordinario del partido popular donde se buscará una salida para esta pugna para esta crisis tan profunda que vive el partido el principal partido de la oposición bueno y hemos hablado entre medias de los regionalismos en este último bloque carlos el auge que antes decía antonio que está presente pero esa temporalidad que muchos partidos dicen vuelvo a preguntarte hay un temor en los a los pactos no porque aparte del regionalismo en la izquierda de partido regionalista desde la parte de más más izquierdosa por así por así decirlo luego también se teme en esos pactos entre el partido popular posibles patos entre partido popular y box en muchas provincias y regiones por no hablar tampoco de pactos también las municipales si yo creo que ha fragmentado todo antes del estallido de esta guerra entre casado y ayuso yo creo que había un temor en ferrán en el partido socialista acerca de estos pactos que tú estás contando y sobre todo viendo el auge de los partidos localistas y regionalistas y de esos posibles pactos también a la hora de arrebatarles muchos municipios incluso diputaciones por eso creo que viene esa llamada de atención que el propio predio de los sánchez le hace a manueco en castilla y león diciéndole que le podrían dar su abstención para facilitar su investidura a cambio de que casado rompa todas las alianzas que tiene con vos en la mayoría de los municipios en los que gobiernan con esta coalición creo que ese es el ese temor es cierto y por eso esta llamada de atención o este ofrecimiento por parte de pedro sánchez en este tema en este tema florentino no te escucha yo todavía sobre soria ya no has tenido oportunidad no has estado aquí después de las elecciones este es el primer día de castilla y león no como han visto de la parecida esa apuesta en el escenario del mundo como cualquier observador de futuro normal perdón no tiene el futuro a quien al regionalismo bueno yo el recorrido regla presente pero no creo que tenga un arraigo posible en cuanto a función a funcionamiento y funcionalidad siempre dependerán de un partido grande es decir puede restar votos en un momento dado puede ganar como ahora soria ya tres diputados o procuradores como dicen allí restándose los al soe pero lo que no pueden es gobernar solos nunca en ningún caso a nivel regional o estatal por lo tanto la infraestructura o la estructura por así decirlo de un posible gobierno de administración es imposible que accedan a él si no es acompañados de un partido grande y por lo tanto todo será coyuntural circunstancial o momentáneo y además volviendo a lo de los temores no creo yo que en este momento pedro sánchez esté muy nervioso diría que no nada de nervioso entre otras cosas no le interesa y esta mañana o al mediodía ha salido que ni el pnv ni izquierda republicana y el pdk le han pedido de ello concretamente que no se le ocurra convocar elecciones y termino y yo estoy pensando el por qué pues pida porque estar van a repartir los fondos que llegan los fondos europeos ellos tienen hecho sus componentes y no van a renunciar a ellas y sabe que tiene garantizado el gobierno durante dos años por lo tanto no creo yo que sí que les inquiete para nada además si no entran en un gobierno no tienen pues ningún tipo de fuerza en castilla león que van a hacer han sacado han sido digamos el ejemplo más palmario de la fortaleza en castilla león y no van a estar en el gobierno pero si no tienes la dos antonio efectivamente ya pero por eso si no tienes una capacidad de influencia por ejemplo en los nacionalistas catalanes porque han tenido esa capacidad porque siempre caían en medio del cocido por decirlo así y eran fundamentales eran fundamentales si no no hubieran tenido un tipo de siempre acompañando a alguien claro sirviendo a los pero si no tienes capacidad de influir nada no soy nada optimista porque esa temporalidad va a ser protagonista en el mantenimiento de éstos de estos partidos políticos o plataformas que se presentan a la concurran a las elecciones pero también yo creo que tiene que ver mucho con lo que han dicho antonio y florentino no de qué manera se pueden mantener si no tienen un gran flotador que les sustente el caso de por ávila que ostenta la alcaldía y el ex presidente de la diputación del partido popular en la provincia de ávila es el alcalde ahora de por ávila en ávila muy solo muy desnortado muy aislado no solamente hay la posibilidad de que toquen de que toquen poder y chupar de la teta por decirlo gráficamente si su voto y si sacan si sacan diputados pues que eso sean importantes para conseguir una mayoría es donde únicamente se la juega es decir vamos a ver qué sucede y si suena la flauta pues le ha tocado la lotería vamos a ver qué sucede un apunte de matiz y día bueno no están de matices muy importante depende depende de la región o del sitio si tienen mayor importancia y eso hay que discernir por ejemplo en cataluña hay que hay que diferenciar y en consecuencia lo que he dicho antes de la circunstancia la temporalidad central va por estos nuevos movimientos digital y recordar una sola cosa y jesús recordar una sola cosa y perdóname esta cuestión de regionalismo no es no es tan novedosa ya surgió en europa después de la segunda guerra mundial incluso un estado tan centralista como francia ya comenzó a querer incluso de descentralizar luego no llegó a tanto pero se lo hicieron los alemanes y otros países pero el propio de gol ya quería trasladar a las regiones ciertas competencias incluyendo la importante que es la de poder legislar y cuál es mejor es el vino francés o el español hombre a mí me gustan los españoles sobre todo los de quintanar pero un miembro de la academia de la de la honorable gasto instituto no academia de la gastronomía de caseros instituto instituto a mí me gusta el buen vino claro ya le pones tú la etiqueta que si no me da lo mismo que se me gusta el buen vino español no tengo mucho para dar para el vino pero sí que defiendo lo español frente a lo que venga de fuera pues yo no soy un gran bebedor de vino pero con esto me pasa igual que con la música yo oigo música y me gusta o no me gusta posible invitarlos a una gran bodega pero ya no vais a ver una cosa que tiene que ver no he dicho vamos invitar por una bodega perdón es que yo no he dicho que no me gusta el vino ahora he dicho que no soy un gran bebedor de vinuales pero digo pero es cuando es nuevo partido de guillermo ahora te estás arrepintiendo y quiero ver el pan no porque hablo del vino digo que cuando me ha quedado claro me gusta no me gusta una cosa que tiene que ver con un producto extraordinario que quiero decir quiero que no se me escape y queda nuestro campo de castilla la mancha porque sin lugar a dudas casi la mancha es antonio la tierra la primera guerra del año el viñedo del mundo esta región se ha convertido como bien dices en el más grande productora en la primera con un total de 437 mil hectáreas y esto es algo para recordarlo a menudo a nivel europeo castilla la mancha es una región más exportadora de vino en este país en españa con un 22 por ciento de todo lo que se exporta pues sale de aquí de castilla mancha del total nacional pues el vino que tomado con moderación querido guillermo y dicho toda la vida por expertos claro por médicos por la academia de la gastronomía de la mancha dicho por nutricionistas y por autoridades sanitarias tomado con moderación una copita de vino al día es muy saludable para el organismo para la tensión aumenta los niveles de omega 3 ralentiza el envejecimiento protege la piel es un potenciador para nuestro cerebro es bueno para las infecciones de las encías para limpiar nuestro paladar bueno pues como que dentro de una campaña para reducir el consumo de alcohol han metido al vino metían metieron al vino que está perfecto muy bien todas las campañas para moderar el consumo de alcohol y sobre todo entre los más jóvenes las apoyamos pero dentro de esa campaña el vino ha estado a punto de recibir en europa un tratamiento parecido al del tabaco para desalentar su consumo de tal manera que pues la etiqueta de produce cáncer se quería incluir en las botellas en el etiquetado de los vinos pero al final la semana pasada el parlamento europeo lo desestimó el pasado 16 de febrero y descartó que las etiquetas en el vino informarán del riesgo de cáncer una alivio muy grande para las bodegas españolas y algo que incluso celebró el presidente castilla la bancha del viñedo más grande del mundo emiliano garcía paje lo de criminalizar o estigmatizar al vino no se paralizó esa medida a través de una enmienda antonio de partidos políticos en el parlamento europeo no 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 y además una iniciativa española por la que se ha descartado esa obligatoriedad de que ese producto este producto se asocié con una etiqueta de apretencia sobre el riesgo de una excesiva ingesta de alcohol y los vinos españoles y los vinos en ningún si no va a aparecer efectivamente es que además estamos hablando de una comunidad que sabemos el potencial tan enorme que tiene este sector no vamos a ver cuando se dice en este tipo de cuestiones produce cáncer y demás todos sabemos que cuando abusas de cualquier alimento vas a tener un problema pero ya exigen si consumes un vaso de vino ya es peligroso y sabes a torneos donde podemos ser una potencialidad en el hidrógeno también la pasa el mismo día el mismo día el día del vino el 16 de febrero visitaba castilla la mancha el presidente del gobierno de los sánchez junto con la portavoz del gobierno isabel rodríguez que además yo creo que después de acceder a su puesto de portavoz del gobierno es importante puesto en el gobierno de españa pues visitaba creo que a su pueblo primera vez oficialmente su localidad después de dejar su puesto de alcaldesa de esta localidad de la policía de ciudad real y ahí estaba recibiendo el presidente castilla la mancha porque el centro nacional del hidrógeno se ha convertido en algo en un instituto un organismo también a la vanguardia de una energía verde limpia como es y como puede ser el hidrógeno vamos a escuchar lo que dijo la pasada semana en puerto ya no en esa visita del presidente del gobierno pedro sánchez al centro nacional del hidrógeno sobre la importancia que destacaba el presidente regional de castilla la mancha garcía paje sobre esta energía que ojo a castilla la mancha le puede dar y le puede proporcionar muy buenas noticias escuchen si se instala una parte sustancial de lo que está ahora pedido en la nueva demanda en pocos años esta región sería autónoma por completo en lo que significa equilibrio entre producción de energía renovable y consumo de toda la comunidad yo creo que en este sentido no sé estamos aprovechando muy bien muy bien el enorme terreno que tiene el tener mucha tierra no significa un problema puede ser una enorme oportunidad ahí están viendo a pedro sánchez que conoció de primera mano el centro al lado de garcía paje el centro nacional del hidrógeno un organismo con una capacitación extraordinaria en una localidad en la que la energía es y ha sido una seña de identidad por haber sido un municipio pues recuerden pionero con la mina con el gasoil y ahora pionero en las nuevas energías para el futuro y para muchos puestos de trabajo por esa importancia para nuestra región queríamos hoy lo haremos en el futuro pero simplemente comentar por la noticia analizar esta forma de energía verde como es el hidrógeno ya se ha hablado en algunas zonas de la región de la instalación de hidrogeneras destacando que este centro nacional del hidrógeno de puerto llano marca el inicio carlos bermejo de una vanguardia en la producción de energía en el corazón de casi la mancha no pues es una grandísima oportunidad para convertirnos en el epicentro de la generación de energías limpias ya sabemos que la transición energética nos obliga a priorizar cada vez más el uso en la producción y el uso de las energías alternativas de hecho se espera que para el año 2050 el 70 por ciento de las necesidades energéticas de nuestro país estén cubiertas con ese tipo de energías pero qué pasa con ese otro 30 por ciento que todavía nos falta para cumplir con esos objetivos pues bueno la generación de hidrógeno es una de las que ahora mismo están más a la vanguardia y sobre todo porque todos son ventajas en el tema del hidrógeno es una energía limpia que se produce además a través del vapor del agua y bueno sería un discurso muy elevado muy profundo contar todas las bondades pero sin duda que estamos llamados a aprovechar esta oportunidad que surge en nuestra región fruentino es una oportunidad como dice carlos bermejo lo decía también el presidente de castellan mancha de que el hidrógeno sea una energía de futuro una energía limpia y sobre todo una energía sostenible sí lo único que sí tenemos en cuenta que tenemos poca agua y viene más bien de la separación de elementos del oxígeno con el hidrógeno y no tenemos mar que se pretende que se saque más bien del mar no sé si eso sería una dificultad y es verdad que tiene muchas ventajas y muy pocos inconvenientes lo que pasa que por ahora es muy costosa y gasta mucha energía se necesita el consumo de mucha energía para su producción sí sí pero fíjate florentino la alternativa que dice carlos bermejo que es muy importante del hidrógeno es la alternativa a energías como la nuclear el carbón el diésel la electricidad la energía eólica la biomasa y otras tantas o sea el hidrógeno dicho por muchos expertos ya cuesta mucho el sector ya de la automoción hay marcas que no tiran del coche eléctrico para tirar del hidrógeno el sector de la automoción el sector del automóvil ante la subida eléctrica evidentemente no y luego por por varias razones de las que nos hemos enterado primero por su versatilidad ya que emite solo vapor de agua en su versión verde es decir que es muy limpio y segundo por su abundancia ya que se trata del elemento químico más abundante de todo el universo y los expertos muchas fuentes hablan de que permitiría descarbonizar sectores como la industria el transporte la larga distancia los procesos industriales estamos ante una energía muy importante tú que además has trabajado en el mundo de la formación profesional y que conoces también el mundo de la industrialización que tienes que decir del hidrógeno pues yo tengo que decir que todo tiene sus pros y sus contras es decir tienen una ventaja es una nueva energía pero también tiene sus desventajas por ejemplo produce la tercera parte de energía que el gas natural y también es peligroso su transporte porque pues es un altamente inflamable por lo tanto si tenemos en cuenta esto y tenemos una planta ya en puerto ya no no estaría mal poner una en talavera de la reina para no tener que transportar tanto el hidrógeno aquella zona tuve ha aparecido para casa eso lo hace muchos tertios aquí antonio si como como veis estamos en pleno debate de las energías últimamente sobre todo por el precio de la luz eso nos ha hecho centrar a todos los españoles la atención en cómo podemos conseguir una energía mucho más segura y eficiente si fuera si fuera posible además en castilla-alamancha fíjate la parte de este de puerto ya no que hay que decir que a puerto ya no le vienen magníficamente porque ha estado esa es el municipio en picado en los últimos tiempos y lógicamente esto es una gran oportunidad es una gran oportunidad para puerto ya no y yo me alegro mucho por eso pero es que además castilla-alamancha yo creo que es una buena zona comunidad de atención de las nuevas energías está precisamente esta mañana ha estado moderando una mesa en una reunión que ha habido de la asociación nacional fotovoltaica que es otra de las cuestiones muy de debate en ahora mismo en castilla-alamancha que tiene una potencia máxima en posibilidades de esta energía también o sea que desde el punto de vista energético somos una comunidad puntera ya en puntera en cuanto a energías esto un titular los cuatro para el asunto del día que nos ha traído de cabeza que ha habido tensión hasta en este programa y pero imagínense la tensión que ha habido en una calle muy conocida de madrid que se llama la calle genoa imagínense la tensión que ha habido ahí y en toda la sede de todos los partidos de toda españa que tiene repartida el partido popular un titular sobre lo que ha ocurrido vamos a recordar que el titular más importante de todos es que pablo casado busca una salida digna que se ha hablado de dimisión en las últimas horas de muchas dimisiones y ahora mismo hay casi los 17 creo que son 16 pero 17 varones 17 líderes regionales están a favor de lo que se ha convocado un congreso extraordinario del partido popular por cierto y esto le va a gustar a guillermo la semana que viene vamos a hablar aquí en el braserillo de trenes castilla la mancha vertebra con el ferrocarril del centro de españa hay zonas de castilla la mancha donde hoy es más barato viajar en los nuevos trenes de alta velocidad low cost los más económicos pero hay otras zonas que todavía están o se quedan sin tren convencional oeste el tren es todavía no apto para estos tiempos y el siglo que vivimos en cuenca por ejemplo se dice adiós al tren convencional y en otras zonas como torrijos la sagra talavera de la reina en la provincia de toledo se sigue esperando después de muchos años que este recurso del ferrocarril del tren se ha optimizado hay mucho que decir que debatir que contrastar e incluso que analizar desde algunos sectores incluso políticos se afirma que el tren se utiliza poco en algunas estaciones y zonas claro cómo se va a utilizar el tren en extremadura o en la línea madrid-badajoz si es posible que en el trayecto le salgan más canas que a mí no lleguemos a tiempo y hora al destino o se tengan que bajar los pasajeros con el extintor para apagar un fuego de la locomotora de ahí que no monten pónganlo bonito pónganlo cómodo y hagan rápido el tren van a ver cómo cambia la tendencia un titular para la noche tan importante que hemos vivido y aquí estamos al filo de las 12 de la noche antonio antes de irnos a la actualidad del tiempo y luego a la película el pp en vía de solución pero todavía lenta guillermo muñoz flores siempre que llueve después sale el sol por lo tanto habrá solución en el pp y que no se preocupe quien tiene miedo no eres dirigente tú del pp pero ha marcado la tranquilidad a los simpatizantes y votantes bueno siempre que llueve sale el sol la cabeza de garcía gea no sacia el clamor popular en contra de casado argentino pedro sánchez se preocupa mientras él se desgasta el pp se regenera se fortalece y se une madre mía lo de que llueve eso no está claro no llueve la actualidad continúa seguro que mañana para conocer los verbos sustantivos permíteme que despida va a haber muchas más valoraciones va a haber pues quizá muchas más dimisiones y el 1 de marzo del congreso del partido popular pues esperemos que renueve a un partido como siempre como todos los partidos necesarios también señores hasta aquí una semana más gracias carlos por haber estado con nosotros un placer un placer tenerte aquí gracias a la semana más este espacio de opinión de debate de actualidad volverá a encenderse en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices y